¿Quieres encontrar algún tipo de distracción? ¿Ver una película o...? No, no tengo ganas. Antes solía gustarme mucho ir a ver una película o jugar o cualquier cosa, pero ahora no tengo ningún tipo de deseo. No me importa nada. Gracias a eso, te das cuenta de lo cruel que puede llegar a ser, porque te hace sentir que no tienes ganas de hacer aquellas cosas que te aportarán de forma natural esos químicos. Si no tienes ganas de hablar con nadie y te aíslas, estarás tirando por la ventana la fuente más grande de dopamina que socializar.